Psicología en la UCAMI tiene la característica fundamental de que se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto hace que en el plan de estudio, por ejemplo, nosotros tengamos tres materias de neurociencias y además psicofarmacología, lo cual es un diferencial ya que pensamos que el psicólogo debe tener una fuerte formación en las áreas biológicas, en los nuevos aportes de las neurociencias, porque de esta manera va a poder trabajar de una mejor forma interdisciplinaria con otros profesionales de la salud y por otro lado va a estar mejor capacitado para aquellas situaciones en las que tenga que hacer algún tipo de derivación cuando el paciente necesite medicación. Por otro lado, también pensamos que este tipo de formación integral, que también incluye los aspectos biológicos, favorece en el profesional poder tomar a la persona como un todo, atendiendo a sus aspectos psicológicos obviamente, pero también a los aspectos biológicos, socioculturales y también los aspectos espirituales. Dentro de los aspectos espirituales, durante toda la formación de la carrera tenemos un proyecto de formación en valores en el cual trabajamos aquellos valores fundamentales para el desempeño profesional, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el respeto por la vida desde su concepción, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, lo que tiene que ver con el respeto por las diversidades culturales, todo este tipo de valores nosotros los vemos a lo largo de la formación. Y por otro lado, un diferencial en UCAMI también es la fuerte capacitación que hacemos en los métodos y técnicas de evaluación, lo que por ahí comúnmente se conoce como los test psicológicos, son todo lo que tenga que ver con la entrevista y con el manejo de técnicas de evaluación psicológica, es algo que fuertemente trabajamos en UCAMI. Tenemos varias materias, fundamentos de evaluación psicológica, técnicas psicométricas por un lado, técnicas proyectivas por otro lado, capacitación en el test de Roger, que es un test muy particular, para lo cual el egresado UCAMI ya va a salir con esa formación. También hay una fuerte formación en investigación, desde el primer año tenemos epistemología, después metodología de la investigación y por otro lado tenemos una fuerte formación en lo que es la clínica en las distintas áreas de la vida, lo que es la clínica con niños, con adolescentes, con adultos, con gerontes y no solamente la formación del psicólogo en la clínica, sino también nos interesa que el egresado UCAMI tenga la capacitación para poder desempeñarse en el área laboral, en el área jurídico forense, en el área educacional, institucional y organizacional.